vale vamos a ir aquí donde estoy ahora esta ya la tengo voy a ir aquí voy a ir a la cita para investigar el hotel de masiac y entrar en la cripta de nicolas flamel que está más cerca el hotel parece que está más cerca vale esta parte es nueva antes si antes esta pared este muro estaba aquí y alguien lo ha destruido no ¡Suscríbete! no puedo no puedo coger lo que sea que lleve quizás si antes destruyo la puerta ahora si me deje ahí estamos ¡ah! me dio vale yo me acuerdo de esta sí de subirme por ahí y ahora ya por arriba ¡ah! tenía que haberlo matado antes ahora tengo dos bien ¡ah! 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 Me congeló A veces si te pillan bien Te hacen bastante daño Vale Supongo que por arriba nada A ver si puedo darle a este un golpe Y quitarme lo del medio Y el otro no se ha enterado Bien A lo mejor el otro también le puedo dar un golpe Y el otro no se ha enterado Y el otro no se ha enterado Me dio Y una araña Y el otro no se ha enterado Va a dar al mismo sitio ¿No? Si Yo no quería saltar las rejas esas Por si acaso no podía volver Pero al final es lo mismo Vale Por arriba nada Pero quizás saltando No Hago ruido Iba a decir Quizás saltando por las rejas Puedo ir detrás de él Y darle un golpe Pero creo que va a ser lo mismo Y encima al saltar puedo hacer ruido Y es peor Vale Si Me puedo quedar solamente Si 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 Bien Ahí es por donde podía saltar antes Puedo seguir por ahí Y enfrentarme A ese Pero antes Voy a mirar a ver si hay algo por aquí Voy a mirar a ver si Vale Estás mirando para acá Me vas a ver ¿No? En cuanto salte me va a ver Si Pues nada Prefiero un sitio que sea más amplio A ver si A ver si me puedo quitar la araña de encima primero Bien Bien Y ahora este Bien Ok, dale. Me quedan dos, dos cargas, nada más. Mosquete real, carmañola y culote. A ver. El mosquete lanza relámpagos. Pero el disparo normal es de escarcha. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, y los otros dos seguramente no servirán para nada. A ver, esto me quita veinte de armadura. Y este diez. Aunque, aunque me da seis de aguante. Vale, ya hemos visto dónde está esto. El lugar donde está el árbol muerto. Estimados y honorables miembros del Club del Hotel Demasiak. He tomado nota de los recelos expresados por el informe más reciente de su organización. Estoy dispuesto a demostrarles sin demora que mi proceso ya es operativo. Mañana, al caer la noche, vayan con sus asociados al suburbio. Yo siempre creo que es suburbio. De Groscailu. Al lugar conocido como el árbol muerto. Allí podrán ser testigos de lo rápido que mis esclavos sin sueño ejecutan sus labores. El conde de Cagliostro. Investigar el lugar del experimento. Ya sé dónde es, así que ya iremos después. Porque no es en esta zona. Vale, vamos a terminar primero. Ahora vamos a ir por... Ah, por la tumba de Nicolas Flamel. Tiene que llegar. Porque no, no hay otra manera de salir. Además, esto de aquí, esta rampa está preparada para eso, así que... Tiene que llegar. No, no hay otra manera de salir. No hay otra manera de salir. aquí hay otro atajo y va a este es el sí ya lo hemos visto antes desde arriba vale a ver dónde está el atajo que está aquí y que vuelve allí aquí volvemos al carro mato 15.000 animal no sé más potencia si más daño físico y ahora vamos a la cripta creo que esta parte es nueva no estoy muy seguro no sé si he sido yo el que ha abierto estas rejas o en este juego nunca sabes si algo se abrió porque lo hice yo no mira mira y al fondo hay cosas a no sí 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 hay una vez tal que está usada así que yo ya he pasado por aquí esta vez tal está activada aquí esta es la parte nueva como odio a estos tíos como odio a estos tíos como odio a estos tíos y ahí hay otro, lo que me faltaba me ha visto, me ha visto me ha visto, me ha visto no, 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 me he quedado sin aguante y esto se abre por el otro lado demasiado lejos se abre por el otro lado bien uy, este y la lucha no lo despertó estaba durmiendo, eh, profundamente a ver y ahora por ahí corre, corre y 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 puedo subir por arriba bueno puedo no tengo que subir por arriba por esa parte vale pero estamos volviendo hacia atrás estamos cerca mira ahí está la entrada de la cripta y ahí hay un atajo el que hemos visto antes me parece no y y y y y aquí hay una vestal es la voy a tener que usar porque me quedan me quedan la mitad de la pureta así que y 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 no puedo subir no puedo entrar o si a ver no 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 me deja entrar hay un muro invisible pues se tendrá que llegar desde aquí entrando por la por la cripta y 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 a ver cómo puedo coger lo que sea que que haya allí y así vale primero me voy a liberar de lo que haya por aquí ah creía que la entrada estaba por este lado me marcaba creía que me marcaba este punto pero no solo decía que tendría que pasar por aquí pues nada seguir buscando me han visto bueno este no me ha visto yo creo que todo esto es por la araña es la que los avisa esto es muy pequeño es muy estrecho para este tío pero como se ponga a girar corre ese de ahí parece un poco más grande le daré sí me mató no no me mató todavía no creía que me había matado lo que me había congelado qué suerte es 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 por llevar la armadura tan alta no 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 hemos llegado a la cripta qué raro que no haya nadie aquí no 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 titular no 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 Y ahora por aquí A ver si no me ve No sirve nada subir ahí Había otro Estos pasillos, los pasillos estos tan estrechos Cualquiera que te ataque te da Ah, mira donde estamos Tanto rollo para llegar al otro lado de la valla Ah, se vuelven Wow, este es mucho más largo que los No solo que los normales Sino que los Que los siguientes Uf, tiene las cadenas más largas Muchísimo más largas Vale, encima dispara Bueno, aquí no hay una Vestal, sí Si me veo en apuro Uso la Vestal 7 fuego 7 fuego Escapa, escapa, escapa Tenía que haber usado la Vestal Antes de enfrentarme a esta gente Para recargar Todas las cargas Ahora solo me queda una La puerta está cerrada Bien ¿Y ahora por dónde? Aquí no puede ser Voy a tener que usar la Vestal Bueno, no Primero Voy a averiguar por dónde se sale ¿Cuál es el camino? Ah, es que ya terminé Vale El camino es volver Básicamente Entonces No voy a usar la Vestal Porque en teoría No No porque ya usé una Iba a decir que en teoría Ya están todos muertos Porque ya pasé por aquí Pero no Porque esta la había usado Antes Vale Agilidad Alquimia Ingeniería A ver si no me matan Porque voy a pasar de todo esto Si uso la Vestal Desaparecen Y vuelven a su sitio Y vuelven a su sitio Mi No 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 vale y ahora que esto lo vamos a dejar porque esta es la misión principal vamos a dejarla cuando al menos me quite algunas misiones secundarias de encima aquí donde estoy no no ahí donde ahí está el convento aquí nada a esto es verdad me dijeron vete de dónde está el árbol muerto e investiga el lugar del experimento pues vamos a hacer eso 2 2 2 3 2 3 2 No, no es aquí Esta no es la puerta Es esta puerta Vale Y el árbol muerto está aquí Y esta puerta antes estaba cerrada Y mágicamente se ha abierto ¿El conde de Cagliostro está aquí? Ahí está No se mueve Ah, ese Cagliostro De Cagliostro De Cagliostro De Cagliostro De Cagliostro De Cagliostro Creo que no le di De Cagliostro De Cagliostro De Cagliostro Ya estamos con este A ver De Cagliostro De Cagliostro De Cagliostro Vale Vale Aquí estoy siendo más descuidado Me están dando más Más golpes Porque estoy cerca de una bestal Y puedo ir cuando quiera Así que puedo gastar la bureta fácil Sin problema Hay dos De Cagliostro De Cagliostro De Cagliostro De Cagliostro De Cagliostro Vale El Conde ha escapado Y ahora me tendré Que llevar algo Algo de lo que Él ha dejado Atrás Messier Lecomte ¿Quién se cree que soy? Puedo leer entre líneas Y veo a lo que está jugando No tenía suficiente Con obligarme A exiliarme Ah Esta es la carta Del doctor Mesmer Ahora he decidido También Acosarme En la distancia Le exijo Messier Que no vuelva a escribirme Puede tener por seguro Que no recibiría Nada de mí Y que llevaré a la tumba Los secretos Que quiere que le desvele Además Por última vez Le prohíbo Terminantemente Usar lo que he enseñado Con los fines criminales Que tiene en mente Rezaré por la salvación De su alma Es todo cuanto puedo ofrecerle Doctor Frank Mesmer Y aquí que tenemos Una nota para el conde de Cagliostro Para apaciguar sus dudas Me he tomado la libertad De preparar una demostración en vivo Hace cuatro días El cuerpo de Mariscal Les llevó a cabo Una serie de redadas Y agenció Más o menos Un centenar De fugitivos negros Ahora mismo Están encerrados En el Tepot De Snoir No sé lo que es No sé lo que es No me cabe duda Que La mayoría Son esclavos Que han huido Lo repito Mis trabajadores mecánicos Son incansables Pero para que El fuego arda Hay que arrojarle troncos Por eso es más necesario Que nunca continuar Con el comercio de esclavos Será esencial Para la propiedad De sus colonias Solo que ya no tendrá Que brindar a los esclavos Sustento y alojamiento Claro Lo que quieren es Lo que hacen es Capturar esclavos Los matan Meten sus almas Dentro de De los De los robots Y los ponen a trabajar En cuanto desembarquen Pasarán del estado humano Al de fluido de vida Imagínense el ahorro Serán leña para el fuego Y nada más Y estas las salidas Que yo veía antes Bueno y nos hemos llevado La llave El fragmento de bastón Este trozo de bastón Apareció en el escondite De Mademoiselle de Bocansón En los jardines de Luxemburgo En él se aprecia La inscripción incompleta Franciscus Antonius Esta pista podría sin duda Ayudar a identificar A su propietario Parece que el objeto Se rompió durante Un violento altercado ¿Con quién se peleó Atenea? Llave del taller De Joseph Balsamo Esta llave provista De etiqueta Apareció en la cripta De St. Jacques De la Bourcher Lugar donde está Enterrado el alquimista Nicolas Flamel No cabe duda Que ese tal Balsamo Está vinculado Con las actividades Misteriosas Que tuvieron lugar aquí Será un mero Ladrón de tumbas O estará siguiendo Las órdenes Del tirano mecánico Y esta es la llave Que acabo de conseguir En esta llave Hay una pequeña inscripción En la que pone Torre del Diablo Aegis no sabe A lo que se refiere Pero no hay ninguna torre En las proximidades De Groska y Lux Creo que antes No estaba escrito Con X Puede que Julian Raymond O sus camarades Sepan más Vale, tengo que volver A preguntarle Como siempre Vale, y aquí Nos faltaría algo Sí Mesmer Nacido en Baden Mesmer Médico de formación Publicó sobre La influencia De los planetas En el cuerpo humano En 1766 Un panfleto En el que Desarrolló Una nueva teoría Que había una influencia Mútua entre los cuerpos celestes La tierra Y los cuerpos vivientes Un fenómeno relacionado Con el supuesto Fluido magnético Convencido De los beneficios Terapéuticos De los imanes Atrajo a numerosos Y acaudalados Pacientes de toda Europa En 1778 Fijó su residencia En París Y encontró A sus clientes Entre los Calafones Más altos De la sociedad Que estaban dispuestos A pagar sus exorbitantes Honorarios Sin pestañear No tanto En ser bautizado En la corte Como el alto sacerdote Del magnetismo animal El zauríste celestial El intermediario Entre el hombre La tierra Y el cosmos Desafortunadamente Para él En 1784 El rey encargó A un comité De la academia De ciencias Entre cuyos miembros Se encontraban Nombres ilustres Como Lebesier Bailey Y Franklin Que evaluara La validez De las teorías De Besmer El veredicto Fue claro Los principios Y métodos Del doctor De Baden Eran pura Charlatanería Y por eso Este tío Está en contra De ello Frank Anton Mesmer Fue repudiado En forma inexorable Y tuvo que Continuar Sus investigaciones En la sombra Juró que Demostraría Su teoría Y restauraría Su reputación Así que Unió fuerzas Con un tal Comte de Cagliostro Como compañero Que estaba convencido De que podría Perfeccionar Las técnicas Y los inventos De Mesmer Aún hoy Nadie sabe Qué le pasó A Mesmer Un día De 1786 Abandonó El reino Sin avisar Dejando atrás Todas sus posesiones En cuanto a su trabajo Se rumorea Que su misterioso Ayudante Lo continúa En secreto Por cuenta propia Vale Aquí tenemos A Jack Snecker Que ya le hemos conocido Un banquero De Ginebra Que se hizo rico Gracias a sus negocios Con la compañía Británica De las Indias Orientales Creyendo Tener la vida Solucionada Ofreció Sus servicios Al rey Que lo nombró Director General De Finanzas Y le dio ¿Cuánto Le dio? 3 millones De libras Le dio Al rey A pesar de las apariencias Este admirador De Rousseau Siempre cuestionó Y criticó El concepto mismo De propiedad En un intento De poner en práctica Sus creencias Puso en marcha Puso en marcha Reformas Para mejorar Las condiciones De vida De los pobres Los presos Y los enfermos A título personal Él y su esposa Susanne Fundaron El hospicio De Saint Sulpin De Grosca y López Aquí no está Con X A no ser Que no sea El mismo El mismo Nombre Esas iniciativas Que lo convirtieron En un ministro Enormemente popular Despertaron Las sospechas Del rey Fue despedido En 1781 Bueno Según él Bueno Según la carta Que hemos leído Antes Él Antes de que lo Despedieron Se fue Renunció Y llamado De nuevo Siete años Después Ante la presión Pública Para enderezar Las finanzas Del reino Enfrentado A las necesidades De imponer Nuevas tasas Convenció A Luis XVI Para convocar Los estados Generales Una decisión Que llevaría A su caída El club Delotec Demasiac Esta coalición De colonos La mayoría Caudalados Agricultores De Saint Dominic Luchan Por detener La esclavitud Como la riqueza De sus miembros Depende por completo De este principio El club Demasiac Es rival De la sociedad De los amigos De los negros Sus líderes Han exigido Repetidamente La disolución De la sociedad Pero el rey Indiferente No ha cedido Aún a sus Pretensiones Sin embargo Según El punto de vista Del club La toma del país Por parte De las fuerzas Reales Es una oportunidad Para poner fin A la sociedad De una vez Por todas La iglesia De Saint Jacques De la Boucherie Construida En el siglo XII La iglesia De Saint Jacques De la Boucherie Recibe su nombre De los múltiples Mataderos De la zona A Boucherie Es matadero Desde la edad media Ha sido El santuario Del gremio De carniceros Su cementerio Y su enorme cripta Son las últimas Necrópolis Restantes Dentro de las murallas De París El hotel Demasiac Fue en este lugar Donde se reunían Los miembros Del club Demasiac Adinerados A propietarios De plantaciones De Saint Dominique Y las antillas Menores Se oponían A cualquier mejora De las condiciones De la gente de color En las colonias Y ya está Y los ecos Que hemos visto De quien eran No De nadie Vale Vamos a saltarnos Si puedo Toda esta gente Vale Con que así Es como se abría Esa puerta Yo cuando llegué Ahí no sabía Cómo se abría Así que Intenté Intenté Saltar por aquí Lo que pasa Es que es complicado La podemos saltar Por encima De los árboles Ahora saltamos Por aquí Y ya estamos Sin necesidad De abrir la puerta Bueno Yo entendí Toda la vuelta Pero podía haber ido Por aquí Así que Sí que se puede Entrar ahí Pero el conde De Cagliostro No está Vale Ahora dónde Ir al convento O después Porque seguramente Tendría que preguntarle Otras cosas Encontrar el taller De Joseph Balsamo O inspeccionar Eso no sé lo que es Armour de Fer En la astullería Vamos a ir aquí Porque aquí no hay nada No Aquí tampoco Esto es la misión principal Así que solo queda esto Y luego Ir al Al convento ¿Qué pasa? 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 Aquí estoy En un impasse ¿Puedo ir a la Tuilería Para examinar el seguro? Puede haber una manera Para la abierta Vale Ahí hay otra cosa Que se puede hacer aquí Tenemos Donde está El maletín de médico Aquí fue donde nos pidieron Que le diéramos Algo Para curar una persona Que estaba enferma Bueno Que estaba herida Así que ya que tenemos El maletín de médico Se lo vamos a dar Y luego Tenemos que encontrar La manera de llegar Hasta aquí Que creo que sé Donde 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 Bueno, primero me tengo que librar De esto todo Mira por aquí Creo Ah, aquí Vale, ya le hemos entregado el maletín Y no ha servido de nada Trae al maletín y ya está Mira, se ataca en cualquier sitio Vale, lo siguiente El taller Por aquí Esta parte Me acuerdo que no la podía abrir Y ahora sí Y estamos en el palacio ya Sin dar tanto rodeo Ah, me ha visto Venga Venga Vuelve a hacerlo No veo A ver A ver Ahí se Sí Que lo puedo coger de espalda No Había un Una araña Ah, no No es una araña Ah, qué dolor Qué dolor Qué dolor Son rápidos ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Ah, no Juntos Qué dolor ¿Verdad? 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 Vale, y esto va a dar a donde... Ah, vale, por aquí hay una Vestal Ya sé dónde estamos Pero por ahora no me hace falta La gran galería El Palacio de la Astullería La antigua residencia de Enrique IV Era desde hace poco hogar de cortesanos y artistas Que se hubiesen ganado el favor del rey Recientemente los echó a todos Para instalar un despacho y habitaciones Para poder estar cerca del taller Donde sus ingenieros estaban preparando Su ejército mecánico para el combate Parece haber abandonado el palacio Desde que comenzó la lucha Vale, ¿y esto es por aquí? Sí Justo todo es ¿Esta luz de dónde sale? A ver, ¿quién está aquí? Que no me vea Venga, date la vuelta y te pillo Ya ha sido ese ruido Vale Ya sé lo que es Me ha visto, no sé cómo O me ha oído Se puede seguir subiendo Pero voy a ir por aquí Tengo que recordar que tengo que volver Para seguir subiendo A ver qué hay arriba A ver ¿Quién está aquí? ¿Este no dispara? ¿Desde cuándo? Ahora sí Ah, que tira Granadas Granadas Me pude ir por allí Y creo que el camino principal Va a ser este Y ahí hay un baúl ¿Quién está aquí? Oh, ya está Esto solo era para recoger La granada Madena de Poverit Por ahí Eh, a ver Las máscaras que decora la cabeza de la cadena Abren su boca para liberar una ráfaga de cuchillos contra el enemigo Nunca se sabe cuál es mejor Claro, hasta que no lo suba a nivel 5 y compare Pero claro No voy a subirlo a nivel 5 Solo para mirar Así que me quedo con lo que tengo No voy a subirlo a nivel 5 No voy a subirlo a nivel 5 Ah, me he quedado sin aguante No puede ser, no, no, no Vale, ¿y cómo se coge eso? Porque si me lanzo, me mato Y dispararle no creo que funcione Ya vine desde el rey Una carta dirigida al rey Majestad, la traición de los soldados apostados en el hotel de los inválidos Está provocando que soplen aires de rebelión por todo vuestro ejército Llegados a este punto os recomiendo aplicar a vuestras tropas las mismas medidas justas y severas Que hasta el momento habíais reservado a miembros sediciosos del tercer estamento Quienes no depongan las armas y sigan confinados en sus barracones deberán ser aniquilados sin piedad La salvación de la corona está en juego Quien iba a ser su primer consejero el conde de Caliostro Cómo no Vale, me quita armadura Y también me quita armadura Aunque me da aguante Vial de aceite Y esto es lo que he venido a buscar Y estaba abierta La caja fuerte Pero vamos a ver Dice Quien la abrió Tenía Ah, bueno, vale Ya veo Yo iba a decir No, si está rota No, pero la caja fuerte Es esta puerta de metal Cada vez tengo más En vez de quitarme de encima misiones secundarias Cada vez tengo más Me querían robar Si no se llevaron las acciones Que era lo más valioso Teóricamente ¿Qué robaron entonces? Vale Tengo que ir Plantar cara al conte de Mirabó Y encontrar el taré De Joseph Balsamo Tengo que ir De emotion Altyom Tengo que ir Aunque Estan Vale, uno menos Muérete ya Tengo que salir por este lado del palacio No sé si he estado por aquí No, ahí no he estado Vale, y la otra salida Que es bajar por aquí Va a dar al mismo sitio Así que es lo mismo Esto es diferente No sé qué tipo de protección será esta Qué duros son Espérate, no son duros Se están curando Se están curando Bueno, ya está Se acabó la curación Ya decía yo Es que no se mueren nunca Claro Tres arañas curando Vale, y dónde va a dar esta puerta Al exterior, ¿no? Pero por qué lado Por qué lado del palacio Sí El lado correcto Y aquí hay otra puerta Que va al otro lado Y este Es el atajo Que siempre he querido Llegar Que siempre lo veía Y decía ¿Cómo se llega hasta ahí? Y un poquito más adelante Está el El carromato Está por ahí Por ahí Está protegiendo Algo Algo Con esto Se vuelve Por aquí Se vuelve otra vez Y puedo volver De nuevo Mira Se vuelve al carromato Otra vez Desde aquí Vale Pues ya que no me quedan Buretas Ninguna carga Aunque los enemigos Vuelven a estar otra vez Pero bueno Pasaré de ello ¡Gracias! 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 A ver, el taller Está por allí, pero No sé desde dónde podemos llegar Ahora está más cerca Claro, es que está más cerca El palacete del conde Aquí hay una bestal Y el palacete del conde está aquí ¿Qué es esto? No lo había cogido antes Qué raro Solo unos cuantos reglones se han salvado de las llamas Ah, estaba quemando algo Fragmentos de cartas quemadas Este tío esconde algo Que le plazca a su majestad Representante del tercer estamento Cuya ira cabe destacar Vuestro leal y discreto siervo Este tío nos ha engañado I have just come from the Tuileries The armoire d'affaires has been ransacked Diable Someone beat us to it This is very unfortunate God only knows what we would have found there Whoever it was had to fight for it I found a body there Killed by automats Mon Dieu How dreadful Dreadful indeed Especially since I discovered this in the victim's hand And what is that, pray tell? A dueling pistol With your name engraved on its plate Oh, I... Mais oui You're right It is my pistol It was stolen along with a number of other things It happened just before the Estates General At my lodgings in Versailles But how on earth did my weapon End up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation You appear to have burnt these papers in a hurry I'm eager to hear your explanation It's nothing at all, I assure you Frivolous letters that were cluttering my desk Mentira Amenázalo You're lying You will tell me the truth Willingly Or by force Just how do you intend to force me? Do you think I fear you? I Who had the courage to defy Eight centuries of monarchy At the Estates General Do as you please But you won't get anything more from me Ay, mal Mira, la primera misión que... Que no hago bien Era la otra opción No había que amenazarle No, vuelve a repetir lo mismo Vuelve a repetir lo mismo Pues nada He perdido la oportunidad aquí Si te equivocas Vale, el taller A ver como podemos llegar al taller Está ahí Pero cómo llego hasta aquí Pero cómo llego hasta aquí Por aquí ¿Sí? O no No Ah, creía que estaba allá O por ahí arriba A ver Va a ser por aquí Y esta zona es nueva A ver, tenemos un fénix aquí Y ahí tenemos a... No me acuerdo cómo se llama Y un agujero aquí Y hay que ir por aquí también Pero antes A ver si hay algún... Ahí hay un atajo Y este me va a ver En cuanto aparezca por ahí Me va a ver Ah, no es un atajo Creía que era un atajo Pero no Vale, ¿y por ahí? Mira Por ahí se puede llegar hasta aquí Es otra manera de llegar Subiéndose a esa grúa Luego hasta el balcón Y podemos entrar Márquelo acá Márquelo acá Márquelo acá Márquelo acá Quá Vale, podéis pasar por esta puerta o no Este si es armadura Al menos no se cura Venga No puedes subir Este me va a dar un golpetazo Y no veo lo que estoy haciendo Sabía que iba a dar un golpe Lo sabía Y ahora ¿Por qué no puedo subir? Ahora No creo que haya nada útil ahí arriba ¡Ah! A ver si no se levanta. Vale, a ver dónde va a dar esto. Hay esa ingonore. Y hay una araña que me va a ver en cuanto me acerque las arañas me detectan. Bueno, se acabó la araña. Ey, ¿qué haces? A veces la cámara hace cosas muy raras. ¿Qué haces? No. 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 Vale, ¿qué es esto? Otro eco. No. 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 Bueno, con esto ya queda claro Lo que yo estaba sospechando de hace rato El alma de Atenea Está dentro de Aegis Ahora ya está claro Lo que no sé es por qué Cagliostro Le ha hecho eso ¿Por qué ha secuestrado a Personas específicas Para meterlo dentro de autómatas específicos? Además, se suponía que Cuando él mete Un alma Dentro de un autómata Puede controlarlo Y sin embargo Aegis no lo está controlando Cagliostro Algo ha tenido que salir mal Bueno, para Para Cagliostro No para nosotros Vale, hemos encontrado el taller Un documento oficial Yo, Luis, rey de Francia y Navarra Por la gracia de Dios Permito a Monsieur Joseph Balsamo Alias Joseph Balsamo Nacido en Palermo El día 2 de junio de 1743 Usar el nombre y título de Alexandre Ajá O sea que Balsamo Es Cagliostro Alexandre conde de Cagliostro Con pleno derecho Y en todas las circunstancias Un manuscrito en latín Solo un erudito versado En lenguas antiguas Podría descifrar este documento Vale, se lo enseñaremos Piedras encontradas en el taller de Joseph Balsamo ¿Qué piedras? Bueno, tenemos las pistolas de duelo Del conde de Mirabó El estado del cañón y de la cazoleta Muestra que su propietario Realizó al menos un disparo Pero, ¿cómo diablos Acabaría esta pistola En el estudio privado del rey? Las acciones que hemos recogido De la caja fuerte Las acciones de Necker Dos millones y medio de libras En forma de acciones de No sé lo que significa eso Kaiser Descompte Esta institución se fundó En 1767 Por iniciativa De Luis XVI Con el objetivo De facilitar el comercio Y de promover Los préstamos públicos Particularmente Con fines militares Su gestión Fomentó la especulación Claro, como siempre Y la caja Recibió fuertes críticas De los opositores políticos Del régimen El abanico Que acabamos de recoger De Atenea Este abanico Que apareció tirado en la calle Y pertenece a Mademoiselle de Bocanson En cuanto lo cogió Él se vio sacudida Por una perturbadora Perturbadora visión Vio a la joven Golpeando al Conde de Cagliostro Con su abanico En un fútil intento De escapar Y estas son las piedras Que acabamos de encontrar aquí Piedras encontradas En el taller de Joseph Balsamo Estas piedras halladas En el taller de Joseph Balsamo Están talladas Con gran maestría Un examen cuidadoso Permite desvelar Que su distintivo color Y su transparencia Son muy diferentes A los de las gemas ordinarias Son gemas extremadamente raras O es que tienen Una finalidad especial Estas gemas Estas piedras Van a ser Las piedras Piedras filosofales Seguramente Habrán querido Crear Fabricar Piedras filosofales Y son las que utilizan Para pasar las almas De las personas vivas A los A los robots Messier Lecomte Lamento la dificultad Imprevista De la que me ha informado Si no le ponemos Pronto fin El buen discurrir De nuestras operaciones Podría haberse alterado Si Tal y como usted asegura La bailarina Ha abandonado Verdaderamente Saint Claude Rumbo a París Eso es el principio del juego Si está atacando Nuestras máquinas Con la eficacia Que describe Le exijo Que descubra Cuando antes La naturaleza Del error De funcionamiento Que le permite Ignorarla Ahí está Eso es lo que yo decía antes ¿Por qué Si sabemos Que tiene el alma De la hija De Bokansong Tiene mentalidad propia Y no está controlada Aquí dice Y aquí lo dice Le exijo Que descubra Cuando antes La naturaleza Del error De funcionamiento Que le permite Ignorar Las órdenes Que había recibido Y enterarse De por qué Se ha vuelto Contra nosotros No quisiera Dejar de confiar En usted Luis Ah mira Aquí hay un sarcófago Pero está vacío Garra de mil cortes Dos bloques De bismuto Y una ficha De carruaje Y hay un cerdo Ahí dentro Y hay una pierna Aquí arriba Ah o es Balsa ¿no? Si Es mecánica Vale Vale Por ahí En la salida Una carta dirigida Al teniente general De la policía Yo Víctor de Riquetti Marqués de Mirabó Solicito Que contacte Con El intendente De policía De la ciudad De Gras Para llevar A mi hija Luis Marquesa de Cabris Al convento De Ruiz Tracastel Les confiará El cuidado A las hermanas De la visitación Quienes se asegurarán De que pase El resto De sus días Con ella Dedicada A la oración Y la contemplación Es un precio Requerido Para que La pobre mujer Dios Mediante Espíe Los pecados De su alma Figura la inscripción A la atención Del teniente De general De la policía Un sobre vacío Tengo Una cartera El sobre vacío Y la carta Una cartera Una cartera De cuero Este portadocumento Ah, es un portadocumento Hallado en el taller Del conde De Caliostro Contiene dos sobres Uno de los cuales Está vacío Ambos van dirigidos Al teniente general De la policía Sin duda Se trata del portadocumentos Que el marqués De Mirabó Le entregó A Monseñor De la Far Al finalizar Lo que creía Que sería Su confección Final Otro eco De la Far Rosette, you're so beautiful. You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, one of me, I'd be all alone. This box is covered in astronomical symbols. It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur B. Una caja. Caja de los secretos. Una resistence. Caja fabricada en madera de calidad y decorada con intriscados motivos astronómicos. Un complejo mecanismo impide que abra la caja a alguien que desconozca su funcionamiento. En cuanto la tocó, Eiji se vio invadida por una conmovedora visión de Mademoiselle de Buganzón y su autómata bailarina. Vale, estos son los experimentos que está haciendo Cagliostro para pasar las almas de un ser humano al robot este. A la autómata. Una carta del Dr. Mesmer. Monsieur Lecomte. Aún no tengo claras sus verdaderas intenciones. Tanto usted como yo conocemos la disputa entre ambos que ha desembocado en mi huida. A pesar de la distancia que ahora nos separa, lo que he visto hacer con mis propios ojos sigue atormentándome. Lo que le he visto hacer. ¿Y ahora quiere mi ayuda para perfeccionar mi arte de la sugestión? ¿Cree que pienso guiarle sabiéndole capaz de lo peor? En el modo de privar a una persona inocente de toda voluntad y convertirla en un dócil siervo. Eso me va a llevar a creer, Monsieur, que ha perdido usted cualquiera tipo de sentido común. Vale, y aquí, aquí en esta zona ya no hay nada más que hacer. Así que tendremos que volver... Aquí... Bueno, tenemos el códice con... ¿Qué? Con el taller. El taller del conde de Cagliostro. El conde de Cagliostro montó un laboratorio secreto en este antiguo taller de carpintería del barrio de Sint-Eustadt. Allí, bajo el nombre de Balsamo, llevó a cabo una investigación y experimentos con autómatas del ejército mecánico real. Eiji halló la instalación ya abandonada, pero ha reunido varias pistas que podrían arrojar luz sobre sus perversos actos. Y yo lo que quería mirar son las misiones, que siguen siendo un montón. Vale, tengo que informar al Abad. Regresar al convento. Todo esto es lo mismo. El Abad está en el convento. Regresar al convento. Esto es en la Bastilla. Y no sé dónde está. Las acciones. Que tengo que devolverlas. Si Eiji es capaz de hacerse con las acciones, puede dársela al Marqués de Lafayette o a Max Silvino de Robestrier. ¿Por qué? ¿Por qué a uno de ellos? O da igual, a lo mejor da igual. A cualquiera de los dos que se lo dé. Eiji debe ir a... Ah, vale. Esto es lo nuevo. Esta es la zona nueva. Símbolos astronómicos. Hay que ir a ver a Bailey, que está también en el convento. Esto es en la Bastilla. Que no sé dónde está tampoco. Ah, hay que aguardar a la Reina que le dé instrucciones. Vale, pues volvemos. Volvemos. ¿Dónde se sale? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete! No sé si yo haya estado aquí o no. Vale, ya sé dónde estoy. Este es el primer gordaco que vi. Ya me acuerdo. Sí, 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 sí. Es ahí. Así que todo esto ya lo he pasado. Menos esto. ¡Hala! ¡Hala! Ahora son cuatro. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué zona es esta? Ah, ya sé dónde estoy. Vale, entonces la salida es por aquí. Ah, podía abrirlo por el otro lado, pero bueno, da igual. ¡Suscríbete! 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 No, por aquí no. ¡Suscríbete! 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 Supongo que sí. Todo esto es lo que hay que hacer al buscar al量 �istalfrtóris. Había que encontrar, pero no sé si hay algo más que pueda hacer antes de ir, no, no hay nada más. Aparte de la misión principal, no hay nada más. Pues, volvamos. Claro, y aquí habrá un montón Mira, todas las cosas que hay que hacer Hay que hablar con todos, prácticamente No sé No, no es lo mismo dárselos a uno que a otro ¿Qué mata? Se la voy a dar a él I have decided to use these bonds What is the significance of these objects steeped in memories? Neemis I found this notebook written in Latin Indeed Medieval Latin to be precise Oh, hold on Bon son Aegis, what a find This handwriting I would recognize it anywhere It's in Nicholas Flamel's own hand Give me some time to study this And I'll tell you what I'm able to clean from it That is reference to this book That is what he calls the in between A strange world filled with wondering souls Tormented spirits that are unable to ascend to heaven Este mundo... Es donde Cagliostro de los víctimas fueron trabados hasta que los freeden Bueno, es cierto Pero eso no es todo Flamel planned a volver a la vez por la vez He escribió esto en el último parágrafo en su handwriting Dato 21 de marzo, 1418 That fue el día antes de morir, Aegis ¿Qué si su cuerpo murió mientras su alma viajaba a través de Limba? No ¿Qué si fuera un prisionero en esta purgación? Aegis, porque de tu única naturaleza tenemos una gran oportunidad ¿Qué dices, Mon Père? Si el alma que anima a ti ha sido basado a la automata que sirve como su vehículo entonces puede ser separado de ella Y si esto fuera el caso el alma viajaba a la purgación donde Cagliostro entraps sus víctimas Espera ¿Quieres convencerme a encontrar Nicolas Flamel? No 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 en mi comprensión, pero es fascinante, ¿no es? Quizás M. Bailly y M. Lavoisier pudieran apreciar un poco de luz en el tema. Miren matarme temporalmente. M. Raymond. A continuación, Aegis. He ido al Hotel de Masiac como he decidido. M. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with Automat Harvesters. The Count of Cagliostro is behind the plan. M. Mafois, but such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. M. What abomination! Partout les seins. Four days ago, the Paris Guard captured a hundred black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the Automat Harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Depot des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the Chateau walls. That's three leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the two servants you employ, M. Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Masyak have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the empire has been freed. Rest assured then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive legalité. What else? These two? Monsieur Beyi. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Atenas' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturallement. Atenas and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Atenas' birth. Voila, like this. What's this locket? Atenas is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think the poor child never knew her own mother. You monster. What did you do to her? No! 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 Good God. Lúdia, ¿qué ha pasado? Tú se deslizaste el momento que te tocó el locket. Pensé que yo... pensé que te perdí. Yo la vi. Atenaes de Vaucanson. El con de Cagliostro tiene ella. Dios mío. Es como yo esperaba. Él abrió su espíritu a un matemático. Por favor, no más. Atenaes. Es su espíritu que te anima, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Señor, ¿qué es la abominación? Es importante que te encuentres a Atenaes lo pronto posible. Ella está en frente de ti. Yo soy Atenaes. Alas, yo creo que eso no es totalmente correcto. No sabes nada de Atenaes, Lúdia. Nada de su pasado, sufrí, sufrir. Nada de su amor por su padre. No sabes nada. Pero tú eres solo el cúrbano que arregla el pobre niño. ¿Dónde puedo encontrar Atenaes? Dios lo sabe. Aunque yo creo que el comte de Cagliostro está tomando el dolor para mantenerla en vivo. Esto es ciertamente la única forma de mantenerla en vivo. La única forma de liberarla es encontrarla en su cuerpo. ¿Por qué Eugène de Vaucanson, emprisonado en la Bastille? Un mensaje de Eugène de Vaucanson. Mi querido Bailey, te escribo el secreto y con gran premura. Que Dios proteja a la criatura mecánica que envío a modo de mensajero con esta carta. Me han dicho prisionero y no han tratado en modo alguno de ocultarme lo que me aguarda. Me envían a la Bastille, donde pretenden obligarme a desvelar mis últimos secretos. Por suerte, Atenea ha podido escapar, aunque tengo claro que tratarán de localizarla. Acude a su rescate si es posible. Si cayera en sus manos, la usarían como elemento de extorsión. Pero tranquilo, que no me sacaran ni una palabra. Aunque signifique renunciar a la vida. Adiós, tu amigo Eugène. ¿Y yo he tenido que hablar con él? No, 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 no. Projmie para Потом iría a visitar Purgatria. Oh, esa cierta zona. ¿Por qué on earth quer que irer Christi allí? I espero encontrar a respuesta a algunas ideas muy importantes. Muestra belleza deberíamosasticallyMusico. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí no aquí vitriolo y recuperar los diseños de ludia y nada más menos martes que las dos cosas están en el mismo sitio pues otra vez a las tuyerías pero creo que ahora va a ser más fácil tengo un montón de atajos activados así que creo que podremos ir directamente y 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 ya nos han dicho que los diseños están en las donde están aquí hay y 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 supongo que será por ahí supongo que será por ahí pues no es por este lado es por ahí vale vale pues voy a mirar que hay por ese lado al menos sé que puedo subir me pilló bien y 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 Ahí estamos, por ahí Pero es por arriba, menos mal Y esto, la llave abre esta puerta, ¿no? Sí Nuevo abanico, bloque de bismuto y una ficha de carruaje No he usado ninguna ficha Barril de vitriolo Así que ya están, las dos misiones secundarias de aquí están hechas Ahora solo hay que volver, que es fácil Creo que era más fácil volver por arriba No, pero por aquí no No, no llega Así No le ha dado Qué mala puntería Eso es por no engancharlo No, no, no No, no, no No, no 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 A ver Aquí está hecho todo Aquí también Y aquí pues Hay que volver Aquí también Los planos 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 aquí entrar en el limbo vale, a ver si puedo llegar rápido y tengo abiertos los suficientes atajos como para llegar rápido vale, por ahí no vale, es aquí y esta es la llave, claro esta es la llave que me acaban de dar vale vale, vale vale, vale espero que haya una bestal justo antes de entrar porque ya he gastado una carga ah, me ha visto ah, es porque había una araña acabo la araña ah, me ha visto he gastado dos he gastado dos pues ya he gastado tres mira, es por ahí ah, me ha visto ah, me ha visto ah, me ha visto ah ¡Gracias! Vale, ¿a dónde lleva esto? Es para volver Esto es para volver Aquí está la bestar que necesitaba Un baúl Ficha de carruaje Nota dirigida a Landrín, el mampostero Monsieur Landrín, le ruego que venga a rellenar el agujero que hay junto a mi establecimiento Tal y como acordamos Por ahí nos vamos a colar, por ese agujero Debería saber que los saqueadores usan este pasadizo una y otra vez Para usurparme las reservas almacenadas en la bodega de mi almacén Esta estresante situación requiere su atención inmediata Antigua residencia del alquimista Y este es el agujero Por ahí tiene que ser, ¿no? Sí, está claro Vale, entonces cuando yo iba a saltar antes A ver Ah, claro, he usado el He usado la bestar Están aquí Cuando yo iba a saltar por aquí ¿A dónde me lleva? Ah, mira, la bestar está ahí Vale, era por encima del puente Pues nada Solo quería saber a dónde llevaba Y ahora es por aquí Un sótano ¿Y esto? El limbo ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.